Acá tenemos un ejercicio donde hay que buscar el dominio de cada función para poder establecer cuál de esas cuatro alternativas es la que tú puedes concluir de verdad. Entonces te invito a que pauses el vídeo, vayas a donde hablamos del dominio de una función, cómo se calcula y a partir de allí poder establecer esa conclusión. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Muy bien, mira que la función f de x, la función f de x te dice que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno y la función g de x también es otra raíz, g de x es la raíz cuadrada de menos x menos uno. Entonces, basado en esto y teniendo presente que era un dominio de una función, tú dices bueno, el dominio de la función son esos valores que yo puedo colocar en la variable de cada función y que ella me pueda dar un resultado. Tomando eso en cuenta, para f de x tú necesitas una condición, como eso está dentro de una raíz cuadrada el x al cuadrado menos uno, tú necesitas que el resultado sea mayor o igual que cero. Si el valor que tú colocas aquí lo elevas al cuadrado y le restas uno y te da menor que cero no pertenece al dominio, por lo tanto esto tiene que ser mayor o igual que cero. Y resolvemos esto. Ahora, para el caso de g de x, para el caso de g de x, tú necesitas que menos x menos uno también sea mayor o igual que cero. Si menos x menos uno te llega a dar negativo, la raíz cuadrada o número negativo no existe y se tranca el dominio. Entonces de aquí, esto tiene que ser también mayor o igual que cero. Resolvemos y buscando cuáles son los conjuntos solución de cada inequación vemos si son iguales para saber si la opción c, por ejemplo, sería la cierta. Vemos si no tienen nada que ver, es decir, si no tienen nada que ver la intersección es vacía o vemos si uno pertenece al otro, o sea, si uno es subconjunto del otro. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, atención a esto. Vamos a hacerlo de manera gráfica. Mira cómo lo voy a hacer por primera vez este tipo de ejercicio para analizar cuándo esto es mayor o igual que cero. Atentos aquí. x al cuadrado menos uno, si lo veo a nivel gráfico, x, esto sería mi eje x, eje y, x al cuadrado es una parábola que está en el origen. Como se le resta uno, se baja una unidad. Entonces allí tendríamos que la gráfica de eso sería esta. Allí tendríamos x al cuadrado menos uno. Ahí tenemos la gráfica de esto. ¿Cuándo eso es mayor o igual que cero? Mira que estos dos puntitos que están aquí son las raíces. Esto tú lo podrías factorizar si quisieras escribiéndolo de esta manera, que eso es x más uno, aplicando álgebra, por x menos uno y eso tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, básicamente, esto que está aquí, que es la diferencia de los cuadrados de dos números, porque uno es uno al cuadrado, es la suma por la diferencia, estoy aplicando álgebra. Eso lo profundizamos allá muchísimo. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que el valor que hace que esto sea cero es el uno, y el valor que hace que esto sea cero es el menos uno. Por lo tanto, son las raíces, son esos dos puntitos. Esto sería el menos uno, y esto sería el uno. Ahí tendríamos los dos valores. Ahora bien, atención. Esto lo hablamos en función cuadrática, cuando empezamos a explicar cuándo eso es mayor que cero, menor que cero, y aquí lo estamos implementando. En los conceptos, ya lo conversamos. Mira, tú quieres que esto sea mayor o igual que cero, por lo tanto, tú necesitas, son los valores donde la función está por encima. Mira que ahí está por encima, mientras que esta parte está como por debajo. Tú no necesitas que sea menor que cero el resultado, sino mayor que cero. Por ende, la solución, en los valores que hacen que esto sea mayor o igual que cero, para f de x, podríamos decir que el dominio, atención a esto, el dominio de f de x sería desde menos infinito hasta el menos uno, desde menos infinito hasta el menos uno, cerrado, unido con los valores desde el uno hasta el infinito positivo. Esos son los valores de x que tú puedes utilizar para que el resultado te dé mayor que cero. Si tú utilizas de menos uno hasta el uno, son valores negativos, y esto dentro de una raíz no sirve, se tranca. Entonces tú no puedes utilizar estos valores. Tú tienes que eliminar de f de x estos valores, y allí, en ese momento, tú dices, ok, la gráfica puedo utilizar son estos valores y estos valores. Lo que esté por debajo, no. Entonces ahí tienes ya el dominio de f de x. Listo. Vamos a ver quién es el dominio de g de x. El de g de x es más sencillo porque es lineal. Agarras y resuelves eso. Mira que para g de x tendrías que menos x menos uno es mayor o igual que cero. El menos uno pasaría para allá con el signo positivo. Es más, es más rápido y todo va a ser esto. Pasa la x a este lado y después volteas. Pero lo voy a hacer paso a paso. Mira, el menos uno pasa para allá, quedaría al final positivo. Y como la x está negativa, al multiplicar ambos lados por menos uno, la x se vuelve positiva, esto se vuelve negativo, y el símbolo de desigualdad cambia. Eso lo hablamos en el tema de álgebra, la parte de inequaciones. Mira que aquí te dice que x es menor o igual a menos uno. ¿Qué significa eso en la recta numérica? Si tú tienes una recta numérica y aquí está, el menos uno menor o igual a eso serían todos estos valores. Conclusión, si esto es el dominio de g de x, el dominio de g de x te dice que son valores desde el menos infinito hasta el menos uno. El menos uno cerrado. Entonces ahí dices, ah, ¿qué significa esto? Cualquier valor que tú utilices entre el menos infinito y el menos uno, y lo coloques aquí, el resultado de eso va a dar positivo, y por ende la raíz cuadrada va a poder generar un resultado. Ahí tú dices, ok, ya tengo el dominio de cada una. Ahora bien, ¿qué podemos concluir nosotros de las alternativas? ¿Qué podemos decir? Mira, resulta que de mi recta numérica, si coloco aquí el menos uno y coloco aquí el uno, de mi recta numérica para f de x, lo voy a poner en azul, para f de x sería desde aquí para atrás, totalmente cerrado, y desde aquí en adelante, totalmente cerrado también. Y después dice, ok, eso es f de x, para g de x, es este pedazo. Ah, mira, es desde aquí también para atrás. Conclusión, no son iguales, ok, porque falta este pedazo. Dices, no, no, las funciones no son iguales, sus dominios. La intersección no es vacía, porque si tienen cosas en común, ya descartas, pero g de x es más chiquito que f. Quiere decir que puede ser la opción b o la opción d. La opción b dice, el dominio de f está dentro del dominio de g, pero es al contrario, el dominio de g está dentro del dominio de f. Ok, entonces mira que el dominio de la función g de x es un subconjunto, es una parte de lo que es el dominio de f. Por lo tanto, la respuesta correcta allí sería la opción d, que el dominio de g es un subconjunto del dominio de f. Y aquí hicimos dos cálculos de dominio para poder hacer la comparación. Espero que haya quedado súper claro, todo lo que está en la parte conceptual aquí, la vamos implementando, ok. Seguimos entonces con los demás ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!